Que los tourismes de la revista Que los Samee ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, la verdad estoy más que agradecido a todos en especial por supuesto alguien que amo a Grisel que siempre me apoya me aguanta con todas las cosas de la música y por supuesto a los que vinieron era que no pudieron venir también y a toda la gente que bueno, a lo largo de este tiempo he conocido y la verdad que estoy muy agradecido a la vida de poder cruzarlos con todas esas personas así que... ¡Bravo! ¡Bravo!